Estaba dedicada a mi padre, y ponerte también al tuyo, y al de todo el mundo. Se llama Padre Amigo Fiel. Padre Amigo Fiel Padre Amigo Fiel Padre Amigo Fiel Todos sin respeto, valores que llevo a la eternidad A ti Padre querido quiero agradecerme de tu esencia Siempre estabas presente para dar seguridad a mi alma Grita siempre tu rosa nombre, tu coraje y tu calma Y el valor de tu pecho para amar, siempre incondicional A ti Padre querido quiero agradecerme de tu amor Grita siempre tu rosa nombre, tu coraje y tu calma Y el valor de tu pecho para amar, siempre incondicional Muchas gracias